13 de junio de 2013 Al final, el problema que tenía el motor de esta criba, los dos motores, uno de ellos, cambiamos el protege motor y seguía estando en corto Y al final era que los cables que tenía hasta el motor, derivaban ¿A qué era motivo? Pues aquí siempre intentamos proteger lo más posible todos estos cables que al vibrar Al vibrar, se van apoyando ahí y se conoce que el cable que tenía estaba ya pelado Y estamos poniendo uno nuevo, un cable nuevo que ya probamos ayer que el problema era del cable que llevaba corriente al motor Hoy le daremos solución y ya probaremos todo el tren de máquinas La cinta que expulsa lo grosero, la cinta que expulsa lo fino, la cinta que alimenta a la criba Y la criba grande que ya funciona, todo lo que saca que sale mal cribado, lo vamos a dar otra vuelta aquí Para que quede bien cribado, debido a que las estrellas no criban correctamente debido al desgaste También la trituradora, como ya conté, funcionando, arranca ya sin ningún apoyo de batería La manitú nos pinchó ayer, ayer a las 9 ya estaba pinchada, la llevamos a Moreno Y a las 6 de la tarde ya no lo había arreglado y ya la tenemos montada Y también el Ford, el Ford camioncito que tenemos ahí al fondo Ya hemos así, como he contado Como así, como he contado, ya nos compró incluso la polea La misma que tenía el camioncito, que la tienda de repuestos no nos la ofrecía Así que estamos de enhorabuena y estamos en condiciones de cribar y producir 40 o 50 metros cúbicos Para un chalet que hemos cogido el ajardinamiento El ajardinamiento y necesitamos unos 40 o 50 metros cúbicos para mejorar el suelo, para luego colocar el tepes Continuamos los trozos Seguimos en la planta, ya está todo en marcha La criba de los dos motores vibrando La cinta de expulsión de grosero Y la cinta de expulsión de lo fino Este es el tren antiguo Que vamos a ver si criba con suficiente prontitud para todo lo que mal criba la criba grande Vamos a ponerla en marcha ahora mismo ¡Alberto! ¡Cargamos! ¡Venga! ¡Ponta la tarea, hijo! ¡Si quieres! Ya hemos arrancado la máquina Multistar Plus Y con el tren antiguo vamos a ver si nos criba mejor Aquí la máquina alimenta Y vamos a poner en marcha todo el sistema La cinta de expulsión de grosero al fondo La de cribado ahí ya preparada Y vamos a hacer como un trabajo normal No atosigáis mucho al sistema antiguo Pero un trabajo normal Ahí alimenta, normal Y poco a poco lo va metiendo a la máquina ¡Alberto! ¡Todo, todo! Ya va cribando Ya va cribando Y allá arriba se va viendo ya Los resultados Vamos Ahí la criba va muy bien Muy bien Me gusta como la criba antigua ¡Alberto! ¡Graso! ¡Cuidado! Va muy rápido Va muy rápido Pero bueno Lo que va atrás Es lo que está cribado La cinta de atrás es lo fino fino Ahí no hay duda Y por aquí adelante nos tira ¡Sigue! 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 ¡Alberto! ¡Sigue! Aquí Los restos que suelta la una Es exagerado Es exagerado Tenemos que ir Tenemos que ir poco a poco Se para Ha habido un punto, por ejemplo, ahora Que es de máximo cribado De la máquina Multistar Y la criba no da abasto Y no da abasto Y tira más de lo que nos gustaría Y tira más de lo que nos gustaría Ahora hay un momento donde entra mucho producto Y Viva más de la cuenta Bueno Podemos Trabajar con el sistema De la Multistar Y el sistema Antiguo Para darle el último cribado Esto es la criba Multistar No es capaz de separarlo Porque tiene Las estrellas gastadas Si tuviera las estrellas en condiciones Sacaría Sacaría Todo lo sacaría En ese momento Por eso le tenemos que dar Una vuelta más Allá al fondo Está cribado Como siempre Lo del fondo Cribado Como siempre Bueno Bueno ya llevamos 20 minutos Con el sistema Combinado La cinta Que nos dieron Esa naranjita Un poco sidada Que es la más viejita Se nos ha parado Debido a que Hay momentos Donde iba Muy Muy cargada Y se nos ha parado Puede que esa cinta No nos valga Para el trabajo Que Le obliga La multistar Luego estamos viendo Que hay repuntes Cuando hay mucho Mucho Caudal Podemos decir Echando a la criba El producto Que sale de rechazo Va Compos Que no da tiempo A la criba A cribarlo Lo que está claro Que lo que sale por detrás Cribado Es como siempre Extraordinario Fino Sin ningún pago Lo de atrás En cambio aquí Cuando hay Un Un punto De máxima intensidad De cribado Tira Más de la cuenta Esto es lo que tira La multistar Que Debido a que No criba demasiado bien Pues claro Es que ese montón Lo tirará ahí La multistar Pero bueno El rendimiento es superior Al sistema anterior Eso está claro Y todas las dificultades Que hemos tenido Con la multistar Se han suficionado Lo único Que Los recambios de estrella Son muy caros Vamos a ver Si podemos Trabajar Así Y evitar Un gasto De 18.000 euros A 20.000 En el cambio De la sociedad Sin más Un saludo José Ángel Anaya Coordinador Del centro especial de empleo A Pascobi Es él Seguimos aquí con la producción Con la criba multistar plus Correctamente La magnitud cargando Paradas continuamente Ahora lo que os comentaba El broncho aquí Cuando es muy intenso Como este momento No criba lo que quisiera Todo esto que tira Podía tener Algo más de compost Pero coincide también Que este compost No está muy maduro Este compost No está muy maduro Todo esto es rechazo Este Esta beta Que está cogiendo El compañero Es una beta Menos madura Y tiene Mucho rechazo Aparte de que La criba No da bastante Pero el producto Terminado Extraordinario Como siempre Con esta criba Tradicional Lo que pasa por la criba Es extraordinario Algún palito insignificante Como ese que vemos ahí Creo que está por aquí E insignificante Este es el rechazo Del tromel Que lo quitaremos ahora mismo Para no mezclarlo De Con el producto terminado Aquí el problema Que vamos a tener Es la cinta Esta más viejita Que Le cuesta Subir el producto Cuando hay máxima intensidad Ahora no hay Máxima intensidad De cribado De la Multistar Y Está bien dimensionada Lo vemos Aquí el compañero Carlos Está pendiente Por si se para Tiene que estar Continuamente limpiando Aquí Porque la cinta Se lo mueve ¿Lo ves? La cinta se mueve Carlos Y es simplemente Echarla para allá ¿Lo ves? Ah, estás con eso Con ese palo Ha puesto aquí Un palo apoyando Porque la cinta Nos tiende a ir para acá Así como es tan viejita Si tensamos un poco A lo mejor nos quedamos Con los tornillos en la mano Y es un poco La idea Que tenemos Y el compañero abajo Continuamente Subiendo Aquí Por aquí atrás También echa algo de rechazo Alguna rama más gorda La Multistar Echa por aquí Algo Como vemos Algún trozo de rama Más grosera De la cuenta Y por la cinta de allí Suelta Lo Lo más gordo Pero aquí Lo que criba Pues viene Muchos trocitos de palo Que No Está predispuesto A la venta Entonces le damos Otra vuelta Con La criba nuestra Tradicional Rechazo Y el cribado Como siempre Extraordinario Amos